... Yo emprendí a escribir haciendo periodismo, esta es la verdad. Mi primera... yo estaba escribiendo poemas, digamos, cuando empecé a hacer periodismo. Todavía no eran poemas ni nada. Pero el periodismo pronto me dijo, bueno, acá tenés que aprender reglas básicas y hay una técnica. Y aprendí lo que es poner, como se llama, el sujeto, el predicado y el verbo haciendo periodismo. Que básicamente es eso, es sujeto, verbo, predicado. La estructura del periodismo se puede alterar un poco, pero básicamente es eso. Y saber cuál es el sujeto y el predicado y el verbo no es fácil a veces. Sobre todo en una nota, ¿no? Ahora, yo no sé cuánto influyó. Me parece que la influencia es más que el periodismo obliga a mirar hacia ese lado, a lo que supuestamente es actual, real, palpable, cotidiano, que es lo que interesa. Ahora, si vos lo mirás, también es al mismo tiempo una gran irrealidad, porque cuando uno lee un diario virtual o en papel, está leyendo algo que está lejísimo, aunque haya pasado aquí a la vuelta, ¿no? Es, si leés los policiales es las mil y una noches, si leés, no sé, las noticias internacionales es sin novedad en el frente. Es terriblemente ficcional, introduce al mundo en un formato ficcional el periodismo. Y esto a pesar de que se basa en la apelación a lo real y que realmente si vos vas a verificar la información y está bien hecha, te encontrás con que sí, es cierto, pero el efecto de lectura, digo. Entonces, me parece que ahí se toca todo. Para mí es grato descubrir que esto es, digamos, la comedia es una de las obras claves para la poesía, aunque la tomemos como simple parodia, como diría Lamborghini, aún si queremos parodiarlo a Dante. Dante está en el foco de la cultura y, yo diría, en el centro de la poesía, que es una cosa que yo nunca tuve tan en cuenta. Es decir, para mí la Ilíada, la Odisea, la Eneida, Dante, eran obras clásicas que tenían que ver con la historia de la literatura, pero que desde el punto de vista de la poesía, a mí personalmente como poeta, ya no me aportaban algo concreto. Esto era una visión muy exterior que yo tenía, pongamos, sé, a los 20 años, cuando uno considera que todo está muerto excepto lo actual y que hace reverencia en todo caso, pero algo que ya está en el panteón. No es así, no es así ni con la Ilíada ni con la Odisea y creo que tampoco lo es con la comedia. Para mí hay procedimientos poéticos, hay muy interesantes por empezar, pero además hay un mito, lo mismo que en la Ilíada, y hay una, o en la Odisea, incluso en la Eneida. Quiero decir, por un lado está el mito que siempre está funcionando, el mito del descenso al infierno, pongamos, está luego en Rambó con una temporada en el infierno, el pasaje por el infierno, digamos que ya es un mito de la, un mitolojema, diría Ángel Faretta, de la sociedad, de la cultura, a partir del pre-renacimiento, o sea, aparece a cada rato nuestro descenso al infierno. Después, algunos salen y otros no, digamos que son habitantes permanentes o inquilinos transitorios. Eso por un lado. Por otro lado, el procedimiento de Dante de aplicar la analogía todo el tiempo, esto es un recurso que a nosotros nos parece natural, pero que no lo era hasta ese momento. Es decir, la analogía, digo, entre lo que él ve en un lugar supuestamente irreal o sobrenatural y lo que es el mundo cotidiano, es el espejo de lo cotidiano todo el tiempo que él pone. No hay canto donde no compare una escena del infierno o del purgatorio con una escena de la tierra, todo el tiempo, si no es una vez, sino que en todos los cantos hay un correlato. Así como ahí ocurre tal cosa, en la tierra ocurre esta, compara con algo de la tierra. Ya sea todo el conjunto de una escena o ciertos aspectos de la acción que se desarrolla ahí, etc. Entonces lo que estamos viendo es la tierra en paralelo. Un poco es, esa es la idea de él, ¿no? Hay un momento en el purgatorio en que Virgilio trata de explicarle por qué las almas del purgatorio del infierno o del cielo incluso, mantienen su forma humana, pese a que ya no son, no tienen cuerpo, ¿no? Entonces él le recuerda a un viejo mito griego del hijo, que yo no me acuerdo el nombre ahora, del hijo cuya vida depende de que un carbón esté encendido todo el tiempo. Es decir, el día que se apague ese carbón, se apaga la vida. Y la madre, como sabe de esta condena de su hijo, aparta el carbón y lo alimenta y lo guarda para que se prolongue la vida hasta que este hombre comete una barbaridad terrible y la madre apaga el carbón, lo deja morir. Y muere él. Entonces, este paralelo, con este paralelo Virgilio le quiere significar cómo existe el alma en forma de cuerpo y cómo desaparece cuando el alma se apaga, como si fuera una existencia de dos entidades paralelas. O inmediatamente el alma del espejo. Si uno desaparece, desaparece la imagen del espejo. Bueno, esta vida en paralelo creo que es lo que se ve todo el tiempo como procedimiento poético de Dante. Si lo que muestro acá está allá. Acá, como decían los herméticos, como es arriba es abajo. Y es un procedimiento interesante como mecanismo poético hoy. No ha perdido vigencia como producción poética. No solamente no ha perdido vigencia el mito. Esto es lo que creo que a mí me... Donde se encuentra con mi poesía o con mis opiniones o sentimientos sobre la poesía. Ahí se encuentra Dante. Ahí en el terreno de la épica, del relato, de lo que yo creo que la poesía tiene que tener como relato. Pero, en fin, en todos estos aspectos creo que está muy vivo. Parece que ya el autor, aunque su existencia sea virtual, por ejemplo, a través de las redes sociales, no ocupa el lugar que ocupaba antes. Es un fantasma que cada uno crea según se le ocurre, pero no tiene un carácter tan... Tiene un carácter más profano, digamos. Más accesible. O imaginariamente más accesible. Acceder antes a un autor era imposible. Era imposible porque era imposible para el hombre también. No podía estar hablando con todos los que pretendieran hablar con él. Pero a mí era difícil rastrear lo que yo. Yo me acuerdo, bueno, descubrirlo a tu unión para mí. Hasta que alguien me dijo, trabaja en Clarín. Dice, ¿cómo trabaja en Clarín? Teníamos 20 años. Sí, sigue ahí. Porque suponía que estaba jubilado. No, estaba ahí, trabajaba, pero trabajaba en lo de él. Es decir, Noble le había dejado un escritorio y le había dicho, bueno, si usted quiere venir a trabajar acá, venga, porque la casa de Tuñón era muy chiquita y, bueno, se ve que Noble lo sabía. No sé si se lo dijo Noble personalmente o lo mandó a decir, no sé cómo fue. Pero la cuestión es que yo lo conocí ahí. El tipo iba a laburar un escritorio y preferir a la mañana, que había menos gente, sus cosas. A escribir notas, poemas. Y después iba a la casa. Ahora esto fue porque un dato llegó y porque él nos quiso recibir y porque era un tipo muy cordial y qué sé yo. Pero, digamos, no era un tipo con el que era fácil conectarse, como con ningún otro, por lo demás. Y ahora vos ves que, bueno, el autor por lo menos se somete a esta suerte de, digamos, de cuestionamiento público, de requerimiento público, y lo hace con ganas. En el Facebook están todos. Es otra relación. Esto ha cambiado la relación autores, lectores, de autores entre sí, en fin, toda la vida y el mundillo literario. Pero además me parece que lo que hay en cuanto a producción literaria no ha cambiado, digamos, los procedimientos técnicos no lo han cambiado radicalmente. Me parece que no. Ha habido una dinámica propia de evolución de la poesía o de involución o de lo que, como la quiera llamar, que tiene que ver con su propia historia, no solo con los medios, muy poco, digamos, con los soportes. Yo creo que muy poco. Hubo intentos de poesía específicamente escrita, digamos, de manera digital, o lo que se llamó la poesía digital. Hace rato de esto, años. Yo nunca más lo vi eso. La poesía combinaba la imagen, el sonido. No sé. No le veía mucho futuro y realmente no lo veo ahora tampoco. Y además ha desaparecido. No sé dónde está la poesía digital. Pero la poesía ha seguido su devenir. Y lo que creo que hay es una continuidad de líneas. Esto es lo que me parece interesante. Es que ya nadie deja de ver, digamos, una tradición en la Argentina. Ningún autor escribe sin una tradición local. Escribiéndose de alguna manera algún tipo de tradición. Y en algunos casos, a pesar de las oposiciones estéticas, los referentes históricos pueden ser los mismos. Ocurre con Juaneles, por ejemplo, para hablar de un enterreano. Y es un caso muy particular porque es reivindicado por todo el mundo. Vienen los neorománticos y no lo niegan. Los neobarrocos lo reivindican. Lo que sería la continuidad de la poesía realista, coloquial, o como quieras llamarla, de la década del 60, también le rinde culto. Hoy nadie lo niega. Cualquiera sea la escuela, tendencia o grupo, Juaneles es un referente. Pero no es un referente al que se le hace la veña y se dice, bueno, históricamente existió y lo reconocemos. Sino que tiene vigencia como un fundador, como un maestro, digamos. Se lo lee buscándole la costura, digamos. Cómo lo hace. Y bueno, así ocurre con algunos otros. Algunos están muy circunscriptos a determinadas escuelas. Por ejemplo, Tuñón es un tipo que no ha trascendido a otras corrientes. Lo mantienen determinadas corrientes poéticas, pero no es tan universal como Juaneles. Esto me refiere. Está universal dentro de lo local, ¿no? Pero siempre hay referentes. Esto me parece que fue un fenómeno que se dio desde los 80 en adelante. Porque si vos te fijás en los 50, 60, los referentes empiezan a tomarse, pero son muy pocos. Es decir, los 50, 60 toman algo de... Bueno, reivindican, por lo menos un sector reivindican muy fuertemente a Tuñón o a Girondo, por ejemplo. Pero no más, hasta ahí llegan. Después aparece Juaneles también. Y ahí empieza a crearse una tradición, ¿no? Creo yo. Pero simultáneamente había una gran cantidad de poetas y grupos que la tradición argentina a muchos no les iba ni les venía. Leían surrealistas franceses, leían autores italianos, ingleses, pero los argentinos casi no tenían antecedentes, digamos. Si te fijás que yo, un tipo como Girrey, cuando nombra algún ejemplo local de autor que importó para él, lo nombra Borges. Y lo nombra como narrador, como cuentista, no como poeta. Él dice que para él Borges fue importante, el lenguaje de Borges como cuentista fue importante para su propia poesía. Y no nombra muchos más. O sea, hasta los 40, 50, no había reconocimiento de una tradición. Sí, antes, ¿no? Cuando Borges y los demás se peleaban con Lugones, bueno. De algún modo era reconocer una tradición local. Ya había una tradición, había por lo menos alguien con quien pelearse. Ahora, esto se ha hecho mucho más evidente y, digamos, se ha incrementado en los últimos 20 años, 30 años. Esto me parece importante. Y esto más allá de la escuela a la que uno le guste o no le guste. Y después creo que la poesía va, en general, si mirás lo que pasa aquí o en otros países de América Latina, hay un denominador común que es un ingreso de la cotidianeidad o de lo real, de lo que se suele llamar lo real, en casi toda la poesía del país, de países circunvecinos. Es decir, este es una especie de camino general, ¿no? Es lo que yo percibo en autores de distinta extracción. Y hay una fuerte, hay tendencia a grupos neolíricos, por llamarlo de algún modo, o neobarrocos, que ya son neoneobarrocos. Todo esto se mantiene, pero hay un... como una tendencia muy fuerte a lo que es la presencia de lo cotidiano y de lo real, como te decía. No ya... No minimalismo ni objetivismo. Esto ya... Ya está. Ya fue incorporado. Esto es otra cosa que todavía no sé bien para dónde va, pero me parece interesante. Por lo menos es lo que más me interesa. En mi concepción de la poesía hay... Es un mito, relato, y lírica o poesía en sí misma son para mí la misma cosa. Y contar un hecho es, según como se lo haga, contar un hecho, digo, es producir un hecho poético. El tema es cómo lo hacemos, ¿no? Y creo que es el imperativo que está en Dante también, fíjate, de la poesía es el dar cuenta de una especie de totalidad de las cosas. Uno dice, bueno, esto lo veo así o asado. Esta no es la totalidad, si lo estoy viendo de manera X o de manera Z. De manera lírica o de manera científica, de manera filosófica o de manera puramente sensorial. En fin. Todo esto también forma parte, decía, de la poética de Dante porque en Dante hay una aspiración, una totalidad. Es decir, el poema como tal, el poema que es la comedia entera, él aspira a que contenga el todo. Por eso es tan llena de cosas. Y sin embargo no, al mismo tiempo que la llena, trata de que no desborde. Es decir, que se contenga en una estructura, que es una estructura muy determinada, porque son tantos círculos, tantos cantos, etc. Ya sabemos toda esta historia, ¿no? De 23 cantos, por libro, en fin. Bueno, yo creo que esto es lo mismo. Es decir, se trata de encerrar sin que desborde. Y el problema es que siempre se te desborde. Y que nunca terminás de redondear. Podés decir, el poema en sí mismo sí está contado y redondeado. Pero ¿cuántas puertas abre? Y cuantas más abra, creo que más mérito tiene, digamos, desde el punto de vista literario. Más o menos es lo que yo pienso. Digamos que soy un realista metafísico. ¡Gracias! 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 Gracias.